Y a los carros de mesa Mira nomás que es amor Y eso Que gusto Pero que es amor Eso Rico Y viene el paso del canguro con la panela Y eso, eso Si Oye Esto es una cosa Esto es reto Llega mis timeles Eso Andale Rico 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 Gosa los gallitos Eso Eso Así Y la flota bailando sabrosito Bailando sabrosito Queremos ver a toda la gente con las manitas arriba compadre Vamos a poner el limite de salud esta noche Y las manos arriba Con 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 las manos arriba Ahora, ellas son las bailarinas de Tate Ruiz Domani, mira nomás, mira nomás, que cadereo, que cadereo. A la mano de Tate Ruiz Domani, mira nomás, 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 ¡Ok, ok, bueno!